El Santo Cristo, patrono de todos los tachirenses. Al Santo Cristo de la Grita, yo le vengo a cantar. Le canto al padrono del tachirá, al Cristo de la Caridad. Santo Cristo de la Grita, Santo Cristo de la Grita. Que vengan todos los pueblos. Muy querido hermano Luis Alfonso, Obispo Emérito Auxiliar de Mérida. Queridos hermanos sacerdotes, queridos seminaristas religiosos presentes, autoridades presentes, miembros de la cofradía, de los servidores del santuario, de los posaderos y de otras instituciones que tienen que ver con esta fiesta del Santo Cristo. Queridos peregrinos que vienen de La Grita, del Táchira, de Venezuela. Y este año nos visita también un grupo de peregrinos que viene de México y de Colombia. Queridos peregrinos que no están aquí con nosotros físicamente, pero que nos siguen por la radio, por la televisión, y que están también presentes en el corazón de cada uno de nosotros. Hoy La Grita se convierte en la capital espiritual de Venezuela para manifestar con los brazos abiertos del Santo Cristo el amor que Él nos tiene. Queridos hermanos todos, los brazos del Cristo de los milagros permanecen siempre abiertos. En la hermosa talla que veneramos lo están desde hace más de cuatrocientos años. Y así también han permanecido por más de veinte siglos, pues desde la cruz el Señor ha abrazado a la humanidad para sostenerla con la fuerza redentora de su amor. Hoy venimos nuevamente como peregrinos, buscamos un consuelo en medio de tantas dificultades. Hacemos nuestra acción de gracias por los beneficios recibidos de su misericordia. Reafirmamos nuestra fe en quien ocupa el puesto central de nuestra existencia de hijos de Dios. Es una ocasión propicia para reflexionar sobre algunos aspectos y elementos de nuestra vida de cristianos. Lo hacemos inspirados en su palabra, movidos por el Espíritu y en plena comunión con Dios Padre. En esta celebración eucarística, traemos los gozos y esperanzas, las angustias y dolores del pueblo venezolano al cual pertenecemos y del cual somos servidores. Meditemos un momentico sobre la imagen de la ovejita de la primera lectura. No es un secreto la profunda crisis que vive el país. Los factores políticos están más pendientes de su forma de mantenerse en el poder o cómo acceder a él. Hay un ansia desmedida de poder. Los factores económicos expresan las dificultades que encuentran para poder producir lo que se necesita en Venezuela y no deja de haber quienes también, lamentablemente, se valen de la situación para la especulación. Campea la corrupción manifestada de diversas maneras. En nuestra región, el bachaqueo o al bachaqueo, al contrabando, al matraqueo, se unen el tráfico de personas y la despreocupación por la gente. Crece el hambre y no me vengan a decir que no hay hambre porque nosotros en la Iglesia, en nuestras comunidades parroquiales, porque nosotros en nuestras comunidades parroquiales, en nuestras iglesias, aquí mismo en el santuario, en nuestras instituciones, compartimos la generosidad de mucha gente. Escasean los alimentos y las medicinas. Y ojalá que se refuercen nosotros la solidaridad. Que nadie que vive a mi lado pase hambre porque yo le ayudo. Como dato curioso, no se consigan insumos alimenticios en los abastos y supermercados. Pero no han cerrado, que yo sepa hasta ahora ninguna, antes bien han aumentado la venta de licores en todos los lugares de nuestro Estado. Solo en la fría hay más licorerías que en toda San Cristóbal. Para colmo, como una nueva ofensa a la dignidad de la persona, se suman el continuo deterioro moral, el desprecio por la familia y el irrespeto a la institucionalidad en el país al pretenderse imponer un sistema rechazado por el mismo pueblo. Este se siente indefenso, oprimido, defraudado y burlado. La imagen de la ovejita propuesta por el profeta Natán a David retrata bíblicamente la situación que hoy sufrimos. El profeta le explica a David cómo un potentado le arrebató a esa persona pobre su única oveja, luego de haberla criado y le despojó de lo único que tenía para su sustento personal y familiar. David, enojado, quiso enviar a apresar al potentado de la parábola. Natán, el profeta, sin muchos miramientos, le hizo saber que se trataba de él mismo, David, por lo que había hecho al quitarle la mujer a uno de sus mejores amigos y generales y a quien a la postre mandó a matar. David entendió, se arrepintió, buscó reparar el daño con un acto de penitencia y conversión. ¿Acaso no es esto lo que está sucediendo en Venezuela? La ovejita es el pueblo. Se le ha ido privando de lo necesario, de lo que le pertenece, las riquezas de su territorio, la libertad de sus comunidades, la esperanza de su futuro, para dejarlo sin lo que de verdad necesita. Frente a ello, nos topamos con la prepotencia de quienes se autoerigen dirigentes políticos en todos los bandos, ciertamente, cuya propuesta es o mantenerse en el poder algunos, o acceder al mismo de otros, sin que el pueblo con sus expresiones sea considerado el auténtico protagonista y sujeto social de la democracia. Al no preocuparse del pueblo, hace que esa ovejita, es decir, el pueblo, sea apetecida por muchos y que se le arrebate lo que tiene, su libertad, su justicia, su paz. si de verdad hubiera preocupación por el pueblo, no se habrían ya tomado decisiones para arreglar todos los problemas, no se habrían ya abierto canales humanitarios para que entren medicinas y alimentos, no se habrían dejado las negociaciones y acuerdos subterráneos que existen en la oscuridad. Como lo hizo Natán, nos corresponde a nosotros, hombres y mujeres de la iglesia, no solo a los obispos y sacerdotes, sino a los hombres y mujeres de la iglesia, despojados de cualquier interés mezquino y humano, pedirle la conversión, como lo hizo Natán a David, a cada uno de los miembros de todos los bandos políticos, para que cambien de actitud y de una vez por todas se pongan al lado del pueblo. Urge hacerlo para no agudizar la crisis y para que el pueblo pueda retomar lo que le pertenece, junto a la libertad y la justicia, su protagonismo y participación en el diseño de la nación que todos juntos queremos. Sin esta conversión va a ser muy difícil el camino, casi imposible. Hoy, con su palabra viva y con su fuerza redentora y liberadora, el Cristo de los milagros llama la atención como Natán a quienes se sienten poderosos, a quienes solo son movidos por su ansia de poder, a quienes no buscan el interés del pueblo, sino que se valen de él para hundirlo en miseria y pobreza, para dividirlo y fomentar la violencia en sus diversas maneras de realización. A ese Cristo venimos hoy para pedirle que no nos deje solos y sabemos que no nos ha abandonado y por eso hemos clamado a él en el salmo responsorial diciendo el Señor siempre se ha preocupado por nosotros. El salmista canta la confianza del pueblo en su Dios. Dios siempre protege a los suyos, incluso en los momentos de abatimiento. El mismo salmista canta en otra oportunidad si Yahvé, si Dios no hubiera estado de nuestra parte nos habrían tragado vivos. Como lo manifestó un día Moisés siempre escucha el clamor de su pueblo en especial cuando sufre. Hoy el Señor está escuchando a su pueblo y nos pide a todos nosotros a ustedes a mí como Moisés actuar como Moisés para liberar a nuestro pueblo de la opresión. Esto supone reafirmar la confianza en Dios. Dice el salmo los que confían en Dios son como el monte Sion inconmovible estable para siempre. Urge ciertamente alentar la confianza en Dios no con un sentido de resignación o de fatalismo sino con la seguridad de que Él nos da la sabiduría la decisión y la certeza para seguir adelante. No es con pietismos ni con milagritos sino con la confianza puesta en Él y con nuestra decisión de trabajar como iremos superando y creciendo superando la crisis y creciendo en la vocación a vivir la libertad de los hijos de Dios. Pero a la vez se requiere tomar conciencia de que esa vocación va a conllevar el desierto de la recuperación. No será fácil recuperarnos. Tendremos que caminar por un desierto no para ver hacia atrás como la mujer de Lot que se convirtió en estatua de sal ni para anhelar las cebollas amargas de tiempos anteriores como lo pidió Israel en el desierto. Se nos pide hoy asumir la responsabilidad de ir adelante en el horizonte de justicia de libertad y de paz de su reino. Por ello con el salmista podemos decir bendito Dios que no nos hizo presa de sus dientes nuestra ayuda es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. No nos deja solos nos inspira la palabra oportuna el gesto necesario para que podamos sentirnos apoyados por él. Puede haber diversidad de opiniones pero hemos de conseguir la comunión la sintonía el acercamiento mutuo que no nos peleemos nosotros hermanos contra hermanos que veamos que hay algo que nos une mucho más que esos esas opiniones que podemos tener y es que somos hijos de Dios. no podemos darnos hoy el lujo de sentirnos desamparados nos debemos acompañar mutuamente pues en esto conseguiremos la fuerza de Dios si así caminamos y actuamos podremos exigirles a quienes solo se preocupan por mantener o mantenerse o acceder al poder cambiar de actitud y a caminar por las sendas verdaderas y al realizar todo esto de seguro podremos cantar con el salmista paz a nuestro pueblo solemos hablar mucho de la paz incluso en todas nuestras celebraciones de la Eucaristía además de pedírsela a Dios solemos darnos un abrazo para compartir la paz de los hermanos la paz que nos propone Dios no es la misma de los acuerdos o convenciones frágiles como tampoco el silencio de los cañones o de las armas es mucho más que eso no se reduce a acuerdos de convivencia bíblicamente hemos aprendido que la paz verdadera nace y crece desde el corazón mismo de cada ser humano y hay una razón para ello pues somos imagen y semejanza de Dios entonces somos íconos reflejos de un Dios de paz que quiere la salvación de todos los seres humanos San Pablo nos lo dice de manera clara y precisa Cristo es nuestra paz el mismo Apóstol nos lo explica la paz nace de la entrega de Jesús cuando derribó todo muro de división para ser un solo pueblo como una misma característica ha creado un hombre nuevo es decir él con su acción liberadora destruye todo lo que pueda dividir para hacer realidad la nueva humanidad surgida desde la cruz donde no hay división ni enemistades todo ha sido una obra de reconciliación Jesús vuelve a tender el puente entre Dios y la humanidad él es el mismo piso donde transitan quienes van al encuentro con Dios Padre y desde la cruz se destruye la enemistad vino a anunciar la paz paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca en uno de los más hermosos mensajes Jesús nos invita a ser constructores de la paz si queremos ser felices y participar en el reino de los cielos luego de su resurrección en varias ocasiones al aparecerse a los discípulos les da la paz una paz duradera precisamente por provenir de la plenitud de la pascua del resucitado desde la cruz el Cristo del rostro sereno nos vuelve a repetir a cada uno de nosotros y en nosotros a toda Venezuela la paz les dejo no como la paz que da el mundo y al contemplarlo traspasado en la generosidad de su ofrenda al Dios Padre recibimos una invitación y un reto ser constructores de la paz pero no podrá haber paz mientras nos dejemos llevar solo por los criterios del mundo el egoísmo la soberbia la prepotencia la autosuficiencia y otras maldades más atentan contra la paz que necesitamos mientras haya quienes apelen a la violencia de cualquier tipo mientras existan quienes quieran imponer sus intereses y criterios divorciados del bien común mientras haya quienes jueguen a la división y a los enfrentamientos será difícil consolidar la paz que viene de Cristo habrá entonces una clara división un muro a ser derribado para poder instaurar la auténtica paz la paz nacida de Cristo va a eliminar todo lo que desdiga de la dignidad del ser humano derribará todo odio todo rencor toda prepotencia la paz que viene de Cristo alentará la solidaridad y fomentará el encuentro entre hermanos la paz de Cristo romperá la oscuridad del pecado manifestado en tantas perversiones y en la corrupción que esclavizan a muchos de nuestros hermanos la paz que viene de Cristo favorecerá el auténtico desarrollo integral de los seres humanos la paz que viene de Cristo es la del reino de justicia y del amor inaugurado por él en la cruz hay muchas naciones que hoy quieren ayudar a salir de la crisis de nuestro pueblo quieren ponerle sanciones al pueblo el pueblo no tiene que ser sancionado hablan de apoyo internacional pero esas mismas naciones e instituciones tienen una gran dificultad para apoyar a Venezuela no terminan de hacer nada sencillamente porque tienen serios intereses económicos en nuestro país que han influido en la gravedad de la situación actual ¿qué pasaría si los países de Europa renuncian a todos los acuerdos con los cuales se explotan los bienes de Venezuela para llevárselos a ellos? ¿acaso no son esos países que siempre hablan de apoyo al pueblo venezolano quienes venden armas tanto al gobierno como a otros grupos armados? ellos no están interesados por la paz de Venezuela sino por el rédito que puedan obtener de sus negocios en el fondo a esos países no les interesa la paz de los venezolanos sino la consecución de los recursos mineros que se están llevando y que son del pueblo de los recursos comerciales y de otro tipo cuando ellos se pongan del lado de la gente no solo en Venezuela sino en muchas otras naciones de verdad verdad habrá paz y concordia al no interesarle la paz tampoco les importará la vida de los ciudadanos lamentablemente son bastantes los que antúan contra la vida y su defensa lo comprobamos en los actos amorales de quienes atentan contra ella con la violencia de cualquier tipo la violencia que impide que nosotros seamos ciudadanos desde la represión hasta que nos impidan la movilidad con la defensa del aborto con la promoción de la eutanasia con el comercio de muerte del narcotráfico que nadie quiere denunciar en este país con la destrucción del medio ambiente como está sucediendo en el sur de Venezuela en el así llamado arco minero nos están robando nuestras cosas que son de los venezolanos la vida es el don más preciado entregado por Dios a todos los seres humanos cualquiera que sea su condición credo y raza todos somos imagen del Dios de la vida pero hay quienes se creen dueños de ella y pretenden hacer lo que les venga en ganas sin importarle la dignidad y centralidad de la persona humana entre quienes menosprecian la vida humana también nos conseguimos con los traficantes de personas en especial de mujeres y niños se destacan quienes promueven la prostitución y la pornografía que destruye las ilusiones y las inocencias de tantos hombres y mujeres niños adolescentes jóvenes y adultos los que pretenden desvalorizar el matrimonio e imponer la ideología de género en nuestra región y nuestro país no se quiere enfrentar estos problemas no es ningún secreto como existen mafias destinadas a traficar con personas al ofrecerles supuestas garantías y paraísos que terminan por convertirse en infiernos demenciales no es ningún secreto hermanos que existen mafias que le cobran a venezolanos para llevarlos al otro lado de la frontera y luego los dejan abandonados gracias damos a la iglesia de Colombia gracias a la iglesia de Cúcuta por su generosidad por su solidaridad porque están pendientes de nuestros hermanos algunos que van a comprar y regresar otros que van a otros países los que van a otros países no son cobardes están buscando lo que este país no les da en tempranas horas de esta mañana tuve una conversación con el obispo de Cúcuta que se solidarizaba en este día con todos nosotros y me decía entre otras cosas como diariamente con su generosidad y la generosidad de los católicos y hombres y mujeres de buena voluntad cada día a los hombres y mujeres de Venezuela que pasan del lado de la frontera para buscar otros rumbos o comprar los insumos necesarios le están dando comida cinco mil almuerzos diarios dan la diócesis de Cúcuta ¿por qué las autoridades no enfrentan el tráfico de niños llevados a otros países hermanos concretamente Colombia para pedir limosna y para convertirlos sencillamente en piezas de comercio ¿por qué no se termina de enfrentar de una vez por todas el narcotráfico y sus comercios anexos y lo peor de todo es que hay indiferencia de la sociedad cuando se denuncian estas y otras atrocidades que atentan contra la vida en la iglesia nos sentimos obligados a defender la vida y con ella la familia declarada por San Juan Pablo II precisamente el santuario de la vida hay dos motivos para ellos ambos unidos en el origen y la razón de ser quien inventa la vida es Dios para que los seres humanos puedan participar de su amor por eso el hombre y la mujer fueron creados a su imagen y semejanza el segundo motivo viene de Dios quien entregó a su hijo para salvar al mundo y así darnos la vida nueva Cristo es la palabra encarnada la vida y la luz existentes desde antes de la creación decíamos y escuchábamos en el evangelio y la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas la luz que brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron que bonito es participar de esa vida por la entrega pascual de quien cumplió radicalmente la voluntad de su padre y que está representado en este hermoso ícono del santo Cristo de la grita hemos visto la luz que brillaba y destruía las tinieblas la luz nos enseña el camino de la auténtica vida no olvidemos que en nuestro himno al santo Cristo cantamos la cruz que ilumina el camino de la vida nacida de Dios y engrandecida por su decisión de convertirnos también en sus hijos por eso todo creyente y discípulo de Jesús tiene que ser un defensor y promover la vida en todos sus sentidos no puede considerarse buen cristiano quien aun siendo bautizado opta por los caminos de las tinieblas y no se dedica a combatirla al venir ante el santo Cristo del rostro sereno podemos contemplar en él ese misterio de la vida nueva engendrada en la cruz y hecha resplandeciente con la resurrección cuáles peregrinos estamos invitados a asumir la defensa de la vida el gozo de ser enriquecidos por la salvación realizada por Jesús y compartida en fraternidad con los demás hermanos hombres y mujeres del mundo por ello al seguir a Cristo nos acercamos sin temores a los más pobres y necesitados para acompañarlos dignificarlos y hacerles sentir que juntos formamos la gran familia de los hijos del Dios de la vida somos ministros de la reconciliación en ese acercamiento fraterno a realizar de manera permanente tenemos la responsabilidad de acabar con las sombras y tinieblas que oscurecen el don de la vida con decisión y fortalecidos por el Espíritu Santo nos corresponde también la tarea de la reconciliación esta no es una simple actividad piadosa es un servicio pedido por Dios a la iglesia y a los creyentes es una manera óptima de imitar a Jesús el de la entrega amorosa para derribar todo muro de división y para quitar el pecado del mundo hoy en nuestro país debemos gastarnos por la reconciliación no se trata de impunidad ni de conformismos quienes tienen responsabilidades por sus graves faltas contra la vida en especial quienes han asesinado a muchos de nuestros hermanos y han atentado contra la paz y contra la convivencia deben ser sometidos a la justicia la justicia humana puede ser burlada pero les tocará algún día enfrentarse a la justicia divina pero si han asumido y aquí tenemos que también abrir nuestras mentes si han asumido sus responsabilidades y han comenzado el camino de su purificación y para eso debemos orar el Señor entonces podrá ser misericordioso con ellos gastarnos por la reconciliación es reconocer en primer lugar que todos somos iguales y hermanos no hay venezolanos de primera ni de segunda no hay cristianos de primera ni de segunda todos somos hermanos porque todos somos hijos de Dios que el don de la vida y de la paz tenemos la obligación de resguardarlo de resguardarlo defenderlo a los cercanos unos a otros el Papa Francisco nos ha pedido tender puentes no destruir caminos ya son demasiadas las sendas deterioradas en nuestro país y no solo las carreteras y las calles sino sobre todo la senda de la justicia de la paz y de la libertad ya son demasiadas las situaciones creadas por la intemperancia de quienes se creen más que los demás ya son demasiado los corazones afligidos por el desprecio recibido nos toca ser ministros de la reconciliación para lograr reconstruir el país y su tejido social al venir ante el Santo Cristo acudimos al gran reconciliador de la humanidad seríamos hipócritas y con doble moral si pedimos la paz la concordia la solución a nuestros problemas y los cristianos entonces no seríamos capaces de hacer posible la reconciliación repetimos no se trata de impunidad quien se lanza en el camino de la reconciliación va a ayudar al pecador a convertirse lo va a purificar como lo hizo el padre de la parábola del hijo pródigo lo va a ayudar a reconocer que es hermano y así podremos sentir la frescura del amor que todo lo puede ese amor que llevó a hacernos partícipes de la vida de Jesús como los sarmientos unidos en la vida muy al contrario de David quien nos ciertamente nos dio ejemplo de conversión y arrepentimiento Jesús nos ofrece la verdadera actitud a imitar es el pastor bueno que sale a buscarla la o las ovejas extraviadas o en peligro para traerlas al redil en sus brazos él nos pide él nos pide este año también en todos los momentos de nuestra vida al peregrinar ante el santo cristo de la grita que debemos confesar nuestra fe en él quien dio su vida para contagiarnos eternidad y darnos así la novedad de una vida que brilla con su luz admirable esto requiere de cada uno de nosotros la actitud del pastor que da la vida por sus ovejas el pastor siempre lleva las ovejas en sus brazos perdonen que interrumpa y que a lo mejor esto permita alargar un poquitico pero quiero contar una experiencia que ayer sinceramente me hizo llorar en la soledad de la oración un papá venía con su hijo discapacitado y yo lo veo que está haciendo la cola para el santo cristo y me van a perdonar pero yo lo hice colear para que se acercara al santo cristo que en ese momento había una misa y a la salida después yo lo saludé y le dije de donde viene vengo de coloncito ustedes saben donde queda coloncito hora y media en carro de aquí y le dije pero vienes en carro no padre yo vengo caminando con mi hijo en los brazos para rendirle honor y para pedirle por mi familia al santo cristo de la grita eso es ser pastor con los brazos amorosos como los del santo cristo y cometería otro pecado si no digo lo que muchos de nosotros experimentamos ayer algunos de ustedes lo vieron dos personas uno que venía de Tobar otro que venía de San Cristóbal venían con sus dos muletas y con una sola pierna y vinieron caminando y me decía alguien que estaba al lado de ellos padre de ahora en adelante no me quejo porque si ellos pudieron venir caminando desde San Cristóbal y de Tobar porque yo no puedo hacer las cosas que el señor me pide ese es un ejemplo que hay que seguir por eso por eso por el santo cristo por el ejemplo de esos hombres y mujeres muchos de los cuales a lo mejor conocemos y no mencionamos este no es un momento para desconsolarnos ni para desanimarnos es la vocación para decirle al señor que cuenta con nuestros brazos para cargar con tantas ovejas que están necesitadas nuestros brazos deben cargar a los pobres a los necesitados a los que sufren a los que están cansados y a los que se sienten burlados esos mismos brazos deben abrirse también para que quienes estén destruyendo las ilusiones de este pueblo se arriesguen ojalá se arriesguen y el santo cristo le toque su corazón para que se conviertan y vengan al buen camino son los brazos del santo cristo de la grita nuestros brazos son los brazos del santo cristo de la grita abiertos para sostener a todos para recibir y para ir hacia adelante en rumbo de esperanza esto exige permanecer unidos a ese cristo del rostro sereno para así dar frutos que también permanecerán además podremos pedir lo que necesitemos y lo conseguiremos mucha gente se queja de hacer harta oración como decimos aquí en el táchira en estos tiempos y que diera la impresión de no ser escuchados le voy a dar la clave que nos la da el señor si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pidan lo que quieran y lo conseguirán y entonces viene la pregunta nuestra oración la estamos haciendo desde esta perspectiva o las hemos contagiado de los criterios del mundo del egoísmo y del odio el evangelista Juan nos recuerda nuestra vocación a dar frutos para lograrlo Jesús nos da otra clave importantísima e irrenunciable como el Padre me amó yo también les he amado permanezcan en mi amor y quien permanece en el amor de Jesús no puede ser corrupto no puede ser narcotraficante no puede ser violento no puede abusar de las personas ni se deja llevar por el odio ni la venganza y tampoco se burla del pueblo no en vano no en vano Cristo nos dejó un mandamiento también nuevo e inagotable para este tiempo este es mi mandamiento que se amen los unos a los otros como yo los he amado vamos a continuar esta celebración eucarística al ofrecer el pan y el vino le presentamos al Señor el compromiso de defender la vida realizar la reconciliación y edificar la paz son dones que nos vienen de Dios y se los presentamos para que Él en su amorosa misericordia nos conceda lo que de verdad necesitamos con la intercesión de María Nuestra Señora de los Ángeles la misma Consolación la misma Coromoto la misma Valle la misma Virgen del Carmen la Madre de Dios nos unimos e identificamos al Santo de la Cristo de la Grita en este año nuestra peregrinación debe ayudarnos a la toma de conciencia de nuestra vocación cristiana con la cual hacemos realidad en Venezuela el Reino de Dios nacido nacido en la Cruz y cuyas características son el amor la paz la justicia y la libertad ¡Que viva el Santo Cristo de la Grita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!